El tema de salud es muy importante. Ahorita estamos padeciendo mucho el tema de la diabetes aquí en Aguascalientes. Decirte que la gente está agobiada porque en el IMSS no les dan atención como lo debieran. Estamos tratando de apoyar lo más que se pueda a la ciudadanía. Seguiremos trabajando con ellos como lo iniciamos desde el primer día. Seguiremos apretando más el paso porque nos quedan 30 días. Decirte que soy incansable y sigo trabajando en todas las colonias. Le estamos reafirmando que no vamos a quitar los apoyos sociales, como los dicen esos compañeros o de la otra fórmula, en las colonias que nosotros los del PAN o los del PRI o los del PRD vamos a quitar los apoyos. Jamás. Nosotros vamos a seguir trabajando con esos apoyos sociales, que vamos a seguir trabajando y por eso Xochitl en este segundo debate lo dijo. Yo creo que ya son 60 días de campaña que hemos caminado todos los municipios. La verdad estamos esperando que ya arrancaran esta campaña las candidatas a las presidencias. Yo sigo trabajando aún sin las candidatas haciendo la campaña. Quiero decirte que la verdad la gente está muy contenta con todas las propuestas que les llevamos. Decirte que nosotros nos estamos enfocando en llevar nuestras propuestas, en tocar las puertas, en ayudar a la gente, en lo que se pueda.